Música Lunes antes de almorzar, una niña fue a jugar Pero no pudo jugar porque tenía que planchar Así planchaba, así, así, así planchaba, así, así Así planchaba, así, así, así planchaba y yo la vi Martes antes de almorzar, una niña fue a jugar Pero no pudo jugar porque tenía que coser Así cosía, así, así, así Cosía, así, así, así Así cosía, así, 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 así cosía y yo la vi Miercoles antes de almorzar, una niña fue a jugar Pero no pudo jugar porque tenía que barrer Así barría, así, 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 así Así barría, así, 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 así varría y yo la vi Jueves antes de almorzar una niña fue a jugar pero no pudo jugar porque tenía que cocinar Así cocinaba, así, así, así cocinaba, así, así, así cocinaba, así, así, así cocinaba y yo la vi Viernes antes de almorzar una niña fue a jugar pero no pudo jugar porque tenía que lavar Así lavaba, así, 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 así lavaba, así, así, así lavaba, así, así, así lavaba y yo la vi Sábado antes de almorzar una niña fue a jugar pero no pudo jugar porque tenía que tender Así tendía, así, 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 así tendía, así, así, así tendía y yo la vi Domingo antes de almorzar una niña fue a jugar pero no pudo jugar porque tenía que pasear Así paseaba, así, 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 así paseaba, así, así, así paseaba y yo la vi